Este 2024 he diseñado y creado un nuevo tipo de retiro presencial conmigo y te quiero explicar en qué consiste, pero primero quiero explicarte el motivo por el cual lo he hecho. Hace muchos años, cuando empezaba la meditación, hubo una época en la que le dedicaba muchas horas, 12, 14 horas al día. Obviamente no trabajaba en aquella época, solo meditaba. Y me sentía muy, muy bien en aquella época. Me sentía muy conectado conmigo, prácticamente no me afectaba nada. Estaba muy bien. Luego, como todo, tuve que empezar a trabajar, ganarme la vida, volver a la sociedad y eso hizo que tuve que reducir el número de horas de meditación considerablemente. Hasta tal punto que en el último año, tengo que ser honesto, no he meditado mucho. Y hace relativamente poco, en enero de este año, tuve la oportunidad de, más que tener la oportunidad, me tomé el tiempo para aislarme y volver a meditar, pues eso, unas 10, 12 horas al día, durante unos 15, 16 días. Y la experiencia fue absolutamente maravillosa. Me gustó tanto recordar y volver a vivir. Ah, así se sentía cuando lo hacía en el pasado. Qué bueno, qué fantástico, qué maravilloso. Meditar de esa manera hizo que volviese a conectar conmigo, que volviese a despertar algunas cosas que estaban olvidadas, ocultas en mí, en términos de conciencia, de niveles de conciencia y de sabiduría. Y me hizo sentirme que me había renovado, regenerado, mentalmente, emocionalmente, vitalmente, además de que fue como un tirachinas, una onda en mi evolución, di un salto en mi propia evolución, muy, muy considerable, muy bonito para mí al menos. Entonces, después de haber vivido esa experiencia, dije, ah, carajo, me había olvidado de esto, me había olvidado lo bien que se siente. Vamos a hacerlo. Y ahí fue cuando decidí crear este tipo de retiro, que voy a llamar de aquí en adelante, Sadhana. La palabra Sadhana quiere decir práctica o práctica espiritual. Es aquello que hacemos cada vez que haces un mantra, una meditación, eso es una sadhana. En este tipo de seminario vamos a hacer mucha, mucha, mucha sadhana. Normalmente lo que haremos es despertarnos temprano y empezar a meditar a eso de las seis, seis y media de la mañana, así, en caliente, como quien dice, ¿no? Y luego tener un descanso para desayunar, continuar con las clases, con las meditaciones, de tal manera que vamos a estar meditando prácticamente todo el día hasta las seis, siete de la tarde, dependiendo del día, dependiendo de cómo yo lo vaya sintiendo. Sé que a priori, a lo mejor esto puede parecer mucho, especialmente si no tienes tanta experiencia. No te voy a engañar, es un reto, ¿ok? Pero aquí la cuestión está en que voy a estar yo contigo guiándote, va a estar el grupo, van a haber personas de mi equipo y vas a ver que es mucho más sencillo y mucho más llevadero de lo que aparentemente suena. Lo importante aquí es que verdaderamente produce una conexión con nosotros mismos y un gran saldo en nuestra evolución. Verás que va a ser algo fantástico. Ya estoy deseando estar ahí para compartirlo con ustedes y, por supuesto, hacerlo yo también con ustedes. Este año voy a realizar tres retiros sadhana. Uno de ellos va a ser en Manizales, Bogotá. El segundo va a ser en Cuernavaca, México. Y el tercero va a ser en Madrid, España. En cada uno de ellos, además de la práctica de la meditación, vamos a tener una enseñanza que va a ir uniéndolo todo, un hilo conductor. En Manizales vamos a trabajar en las oraciones hinduistas, esas que recitamos en muchas ocasiones y que muchos de ustedes no conocen aún el significado. Mientras que en Cuernavaca y en Madrid vamos a estar trabajando en el perdón y en meditaciones acerca de Shiva. Shiva es el dios del perdón, de la compasión. En Manizales voy a estar del 17 al 25 de agosto, en un retiro donde nos vamos a hospedar todos en el mismo lugar, un lugar idílico, fantástico. Y, por tanto, el donativo incluye la comida y el hospedaje y las enseñanzas, por supuesto. En Cuernavaca voy a estar del 31 de agosto al 8 de septiembre. También nueve días con hospedaje y comida incluidos para trabajarlo a través del perdón. Y, finalmente, en Madrid voy a estar del 21 al 29 de septiembre en la misma fórmula, hospedaje y comida incluidos. Estos son seminarios que, por su naturaleza, requieren de estar ahí presencialmente. Entiende una cosa, amo la tecnología, la adoro. Cuando tomas un seminario en línea, lo que recibes es un 10% de mi conciencia y de mi impacto. El resto se queda bloqueado por la tecnología. 10% es bastante y lo sabes por todos los cursos que has tomado conmigo. Pero para este tipo de seminario requiere la experiencia de aislarnos, de estar todos juntos, de convivirlo, de vivirlo ahí presencialmente. Así que te invito a que hagas un esfuerzo por tratar de llegar a alguno de estos tres destinos y que verdaderamente vivas la experiencia porque, ya te digo, que vale mucho el esfuerzo. Para cualquier información extra, mándanos un mensaje al WhatsApp, al correo, a las redes sociales y tienes en la descripción de este video toda la información de estos eventos. Te veo para practicar Sadhana.